Vicente Dobato Liedana es desde el viernes el nuevo presidente del Comité Municipal del Partido Aragonés en Alcañiz. La elección fue directa al ser el único afiliado alcañizano en presentarse al cargo. Dobato toma el relevo al que fuese concejal en la pasada legislatura Juan Carlos Bosque. La Asamblea apoyó su candidatura, una lista que pretende aunar experiencia y renovación para conseguir unos claros objetivos. Mi proyecto, el plan que yo tengo para estos cuatro años, pues es sobre todo reactivar la militancia, que es un factor que siempre queda un poco soslayado, y servir de apoyo y de nexo de unión entre la militancia y los tres concejales que tenemos en el ayuntamiento. Con su elección se abre el camino para un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Parra en el ayuntamiento de Alcañiz. El nuevo presidente es favorable al pacto con los populares, pero a título personal, por lo que someterá a la Asamblea a la posibilidad de que se haga efectivo. He impuesto como inmediata porque es algo que se ha ido demorando y que ya es hora de resolver. Por detrás de Dobato se sitúa el joven abogado Fernando Muñoz. Los nuevos vocales son Manuela Bizanda, Adrián Andreu, Carmen Ariño, Carlos Cases, Irene Colón, Iván Foz, José María Fuster, Ernesto Navarro, Beatriz Sánchez y Vicente Zaera. Además, siguen como miembros natos los concejales de Alcañiz y los pedáneos de Balmuel y Puigmoreno.